¿Cuál es el premio de los argentinos? Soy poeta y además soy directora de una revista literaria en la que apoyamos y damos difusión más que nada a los emergentes, a poetas emergentes, escritos emergentes y pertenezco a un colectivo poético que es de carne y verso. Yo críe en la frontera de Tamaulipas, allá donde nacen los girasoles enormes y me acuerdo que desde los 7 años yo ya le escribía poesía a aquellos girasoles que me encantaban. Está por salir uno, yo creo que de hecho salió el jueves, ya no alcancé a recoger el primer tiraje, pero ya salió mi primer libro, se llama Despertares y pues lo voy a compartir ahí en redes para que estén ahí al pendiente. Muchas gracias, pues estoy muy honrada y agradeciéndole a Dios esta oportunidad y también al señor Omar Salcedo que nos hizo este honor de invitarnos. Estoy muy agradecida con todos ustedes y fui nombrada por el señor Filipe Larce de Portugal como coordinadora de todo México. Muy bien, de los seis continentes. De los seis continentes exactamente, entonces ahí tuve la oportunidad de reunir los tres días que fueron 100 artistas que reuní el primer día, el 8 de junio, con una gran apertura de un festival maravilloso donde fueron la banda de guerra del general, fue el general y nos hizo el honor Lara y nos prestó su banda, cantamos el himno nacional de México, lo vieron en todo el mundo y precisamente por eso es este premio que nos están otorgando.